Hola hola y bienvenidos a mi canal mis queridas muñecas para el vídeo del día de hoy vamos a vestir a esta niña como ven estuve de peluquera con ella ahora luego voy a sacar esto y miren qué linda que activa que es hoy quiere jugar quiere jugar ahora seguro cuando la vista se va a calmar un poco voy a hablar un poco de ella ella es la bebé que compré en la tpc es la baby go baby what away de mattel de 1974 ella creo que está hecha en méxico y bueno como ven funciona aún a pesar de que pasaron casi 40 años aunque está roto su bracito pero está muy bien y eso está dando así llamarla micaela shirley o marilyn pero creo que me gusta micaela porque fue el primer nombre que pensé cuando la vi y bueno vamos a dejarle micaela pero la podemos llamar también shirley y marilyn como apodo porque me gustan también y bueno además como cada uno de mis muñecas cada uno de mis bebés tiene un juguete oficial digamos aquí les presento lo que van a hacer de ella son este pony de generación 3 que no me puedo colocar el nombre ahora mismo pero es amarillo y por eso me gusta para ella y también tengo este pony de generación 1 que es de los so soft pony porque tiene esta como piel suavecita este terciopelo y su nombre es lofty y como lo compré también en la tpc me pareció que era adecuado para que sea el muñequito de mica quiere jugar se me había cortado el vídeo antes y bueno ya le saqué los cositos del pelo pero miren qué lindo le quedaron los rulitos media loca pero se ve muy tierno igual y bueno ahora sí vamos a vestirla bueno para vestirla le voy a poner esto es de grisino mi primer grisino esta remerita que dice la belly princess y tiene dos pajaritos con el pantaloncito que le hace juego porque hoy no hace tanto calor y también le quiero probar este saco aunque después se lo voy a sacar porque no es un día caluroso pero quiero ver si le queda muy grande o chiquito miren qué lindo es con los moños y todo eso después estas mediecitas con conejitos y corazones amarillas muy tierna y este portachupete de pajarito rojo y amarillo con este chupete de winnie pooh así que vamos a ponerle toda su ropita ahora y miren qué bella qué linda con toda su ropita es muy tierna miren qué pasa sí le queda excesivamente grande pero se puede usar como mantita cierto no puedo usar como mantita para mantenerla calentita vamos a quitárselo porque no no va y bueno acá está marilyn entonces ya toda vestidita no hace frío hoy así que no hace falta taparla mucho y ahora la tengo que peinar cierto solo la voy a peinar un poco así porque no quiere tomarle esos rulitos hermosos así es suficiente y ahora lo que voy a hacer es ponerle este baberito así podemos hacerle la leche y darle de comer pero eso no lo voy a hacer en este vídeo voy a hacerlo después tal vez en una rutina de mañana o algo así pero solo si me dejan un buen like y me ponen en los comentarios que les gustaría ver una rutina de mañana de ella o pueden elegir en la encuesta que voy a poner arriba con qué bebé les gustaría que hiciera la encuesta así que aquí termino el vídeo eso es todo por hoy si les gustó este vídeo no olviden darle like, comentar, compartir y suscribirse para más vídeos activan la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un vídeo nuevo y déjame en los comentarios si te gustó la ropita que le puse a Mika y eso es todo, chao, bye bye ¡Suscríbete al canal!